Atlanta, si alguien conoce bien cómo manejarse en la semana del Super Bowl es Tom Brady. En su noveno viaje al juego por el título, el estelar pasador de Patriotas luce relajado, con la serenidad que le da ser el jugador más exitoso en la historia de los playoffs. Llegó el segundo día de medios para los protagonistas, y en conferencia de prensa, Brady aseguró que se encuentra mejor que nunca a sus 41 años de edad, sin las distracciones que tuvo en sus últimas dos apariciones en el SB. Hace dos años fue el tema de mi mamá por el que todos nos preocupamos tanto y el año pasado sabía que mi pulgar iba a estar bien, pero se sacó de proporción todo lo que estaba ocurriendo. Este año es diferente y agradezco que no existan ese tipo de temas ya que fue una gran campaña y me siento completamente sano", comentó Brady. Andy Reid prepara la revancha contra los Patriotas aunque sabe que está a un paso de hacer historia y conseguir su sexto anillo de campeón, el pasador. Prefiere no pensar demasiado en eso y concentrarse en los carneros, equipo al que le tiene respeto, ellos serán el principal reto que vamos a tener en la temporada. En este tipo de partidos debes de pelear hasta el final. Tienen una defensiva explosiva y una línea defensiva que provoca muchos balones sueltos. No puedes perder la concentración en ninguna jugada. Ya que eso lo convertirían en puntos. Aaron Donald es el mejor jugador defensivo de la NFL y tienen la mejor línea defensiva de toda la liga. Son un gran equipo, agregó Tom. Carneros de Los Ángeles y en MC Vine no tiene dudas que el próximo domingo se verá la mejor versión de Todd Gurley. La estrella de los Rams ha venido a menos en las últimas semanas tanto de la temporada regular como de los play-offs donde el suplente CJ Anderson ha ganado protagonismo y un mayor impacto en el ataque terrestre de los campeones de la conferencia nacional. Al respecto. El coach de Los Angelinos confía en tener la mejor versión de él. Lo que dice tanto sobre Todd es la forma en que lo manejó. Aprende sobre las personas cuando pasan por un poco de adversidad. No podría haber estado más orgulloso y satisfecho con la forma en que lo manejó, demostró. La fortaleza mental que esperamos. Muestras a alguien que es genial. Tengo que hacer un mejor trabajo para que Todd nos brinde mayores oportunidades de ganar. Espero que sea el jugador que todos conocemos y que será clave en este juego. Juego. Americano Gurley corrió para 1,251 yardas y 17 touchdowns durante la campaña, la cual terminó adolorido por una lesión. En la rodilla quemó su rendimiento. Sobre su suplente, MC Bay indicó, CJ hizo un gran trabajo de forma inmediata. Entendió rápido el plan de juego. Es un jugador muy inteligente. Tiene una gran compresión del panorama en general. Conoce a la perfección a sus compañeros. Es divertido que esté con nosotros. Tras las conferencias matutinas, donde estuvieron los principales. Referentes, los equipos se dirigieron a su campo de entrenamiento para ajustar los últimos detalles de cara al Super Bowl. L.I. L.I.